Para las próximas horas se habla de una paralización por parte de lo que es empleados. Se anuncia de que la moción que fue presentada al Congreso Nacional dentro de las actividades, dentro de las mismas actividades también va a ser retirada. Hay representación de todos los grupos, hay representación de todos los gremios, hay representación de todos los gremios, diría yo. Soy representante de los comunicadores sociales en oposición a la dictadura. Soy representante de los derechos humanos, defensoras de derechos humanos del pueblo a pueblo, a través de Alcanzando Retos. Entonces, quiero hacer referencia en este momento al decreto de ley de reestructuración del sistema de salud y educación. No he escuchado en este momento, de parte de tanto de los panelistas como de parte de los que estamos aquí como representantes de la sociedad, que podamos tener una propuesta que sea completamente integral. Porque solamente de lo que yo he escuchado hasta este momento ha sido referirnos a un estatuto del docente y a un estatuto del médico. Pero qué, pero qué del irrespeto, señora exministra de derechos humanos, qué del irrespeto a esta falta de educación de más de 800 mil niños al sistema de educación pública, que no ingresaron en el 2019. Así que se anuncian paros para las próximas horas por parte de lo que son gremios relacionados. Con lo que es la salud y diferentes trabajos. Así que esperaremos que, bueno, los diputados en primer lugar de la oposición solicitarán el retiro de lo que es ese decreto, o esa moción que fue presentada en bien supuestamente de ellos. Pero aquí hay una contradicción y hay un paso atrás con esto. Por eso, se esperan movilizaciones para las próximas horas. En el 36 aniversario de Canal 6 desde Tegucigalpa. Les informó Jorge Cuán.